Súbrele al micro, hijo de perra Súbrele al micro, que eso es obvio Que yo me nutro de amor y de odio De la gente del laboratorio Que ha tenido que ver ese odio ¿Dónde está polio? Yo se nutre de enfermedad, de amor y de odio Les traigo y he venido a uno de mis episodios Soy el fucking chivo expiatorio Creo que eso era muy odio Me cierro en mi laboratorio Creo algo más activo que el opio Creo algo más loco que el odio Quiero que la gente ya lo vio Soy tóxico como la relación Como con tu exnovio No lo sabes, esta mierda es grave Fuck you, bitch No quiero tu maldita reproducción Y esto lo sabes No quiero nada de eso El ser suelto también me suelto Creo que al fin me conecto Creo que esto ya es nuestro Creo que todo este proyecto SX yo lo suelto La gente sabe que es como la Tetris Cae todo del cemento Es un preciso momento Coloco los argumentos Aunque soy desesperado Dado a que me jode el tiempo Veo el cronómetro y siento Que caminará muy lento Hasta incluso me ofendo Me paro y luego me siento Y luego qué estoy haciendo Mi vida la estoy viviendo O solo estoy dejando que pase Y ni la estoy sintiendo Esperando a que me dedique Última y tres, dos, uno, tiempo Reglando esa casa y diciendo Skill, de nuevo hiciste el intento Pero te me estás muriendo Y no lo estás haciendo Así que me paro y les digo Que todo el mundo se regresa al infierno Tiempo Ey, ¿dónde están las paltas de todo? ¡Cícura!